Vos estás loco, pero me mato de la risa escuchando al Mañanero ¡El Mañanero! ¡Ay, qué bobo son ustedes! ¡Maduren! Ahí hay un 50% de realidad ¡No hay mentiras! ¡50! ¡Ay, mi hijo, como 90! Bueno, queremos oír a nuestros divinos, bellos, fieles oyentes del Mañanero de la Mega a través de nuestro WhatsApp, el 313-488-1258 y ya mismo vamos a recibir notas de voz con la siguiente situación Mira, pase adelante, muy bien Permiso, permiso Sin regar nada ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena, qué pena! Perdón, 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 lo siento ¡Me chorreó! ¡Ah, qué pena! Perdón ¡Qué pena! Vamos a hablar de situaciones en las que nos ha dado mucha pena o con que uno dice, ¡ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! O, qué pena también hacer algo que no tenemos que haberlo hecho nosotros ¡Qué pena ajena! Porque a uno también le da pena ajena a veces, ¿no? Sí Por eso no tenemos que haberlo hecho nosotros Quizás otra persona y uno dice, ¡uy, qué pena! ¡Ay, qué bobo! Lo voy a poner ¡Qué pena! Pero cuando dicen, ¡qué pena! Yo pienso en esta canción Sí ¡Ay, pues es que qué pena! No, realmente... Cuando dicen, ¡qué pena! Carreta piensa en Callito Angol ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! ¡Uy, qué pena! Y nosotros ese día también sentimos pena ajena ¡Qué pena cuando una amiga y uno se quedan mirando a otro personaje! Pero sabe también con quién le pasó con Jason Jiménez O sea, que tiene una cola ¿Lo mismo? ¿No se acuerda? ¡Ay, eso sí fue qué vergüenza! A mí se me dio mucha pena porque el man se paró al baño, yo no sé qué, salió de la cabina Y Carreta literal se quedó mirándolo Y lo peor fue que le contaron O sea, ¡qué pena! ¡Ay, qué pena! Carreta Y él era como un robo achantadito Sí, Carreta es de esas amigas que dan como vergüenza muchas cosas Sí, pero... ¡Qué pena cuando uno va con la carreta a una fiesta y dice ¿Puedo repetir comida? ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena cuando uno va con la carreta a una fiesta y dice que es bufete y ella se sirve, se sirve Y la gente ahí esperando, ella sirviéndose, ¡qué pena! ¡Echo ya comen la pesa del bufete! ¡Corre en la silla para la... ¡Qué pena que van a traer a la silla al bufete! ¡Qué pena que cuando dicen que le van a servir la comida, Carreta aplaude! ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena, Carreta! ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena es que se quedan como dos frijolitos y es que me los empaca! ¡Ay, Carreta! ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena que cuando uno va saliendo a un restaurante con carreta, ella ve en otra mesa que dejaron algo y ya va a ir lo que... ¡Ay, no! ¡Va a escuchar, va a escuchar! ¡Ay, qué pena uno con carreta en un restaurante todo fino! ¡Pide un filet miñonizo! ¡Uy, parte! ¡Me le echa un huevito frijolito! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, eso sí es verdad! ¡No le creemos! ¡Qué pena uno con carreta que va a comer pasta o algo así! ¡Venga, me han sido una porción de arroz! ¡Ay, Dios mío! ¡Para poder quedar llenita! ¡Ay, qué pena! ¡Eso también es verdad! ¡Eso también es verdad! ¡Bueno, oyentes sus notas de... ¡Qué pena con carreta en una panadería! ¡Ella pide el café y dice que ella trae en el bolso las galletas! ¡Ay, qué ventura! ¡Uy, qué pena! ¡Y con carreta un velorio! ¡Y que diga que ahora sí tienen almuerzo! ¡Ay, Dios mío! No, no, aunque pasen la misma situación que dijo en un velorio. ¡Ay, no! Que empezaron a repartir tinto y que retaban sacándolo puño velorio en el bolso. ¡Pero en un velorio! ¡Ay, qué ventura! ¡Ay, yo tampoco como tanto! ¡Ay, qué ventura! ¡No! ¡No! ¡No, papá! ¡Quiero chula! ¡Ay, no, no, no! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué situaciones les da a ustedes! ¡Mucha pena! ¡Empezamos hoy! ¡Qué pena! ¡Mi suegra está más buena! ¡Ole! ¡Eso! ¡Un saludo desde... ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Hola amigos de la mega! ¡Hola! ¡Qué pena! ¡Qué pena el día que me subió a un busco! de transporte público y me quedé dormido parso parecía una nona pues ahí cabecera y cuando abrí los ojos todo el mundo me estaba mirando ¡Ay, no, 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 no! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena no estar donde la suegra y ya está decimelo comiendo y la suegra sí mame poquito y que no sea para uno de los que están sirviendo ¡Qué pena! ¡Y la suegra le contestó ¡Oh, se quiere comer! ¡Ah, porcelo ahí! ¡Ay, yo sé que ya venía conmigo! ¡Ay, no, qué vergüenza! ¡Eso estuvo muy bueno! ¡Hola, lindos, buenos días! ¡Hola! ¡Hola! Están desde Estados Unidos ¡Vean! ¡Qué pena! ¡Haciendo triple fila para poner la torta otra vez! La señorita de la degustación le dice señorita, pero es que solamente me autorizaron una degustación por persona ¡Eso ya me acabó la bandeja! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Yo vine con tres más y ellos no quieren! ¡Ay, qué pena, meca! ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena cuando uno saluda a una persona que uno piensa que es al que uno no conoce ¡Uy, no! ¡Qué pena! ¡No bien! ¡Ah, que uno le dice como ¿Qué odio es? ¡Pero qué odio! ¡Y no es! ¡Y no es! ¡Ay, no! No, pero es que uno saluda a todo el efusivo como, ¿cómo está? Si uno mira bien ¡Ay, cuemadre! ¡Este no era! ¡Qué pena uno enviar un domicilio con carretas! ¡Eso ya que mordido! ¡Ay, no! Si huele rico me lo como ¡Ay, no puede ser! ¡Qué pena uno era cualquier parte con la cartera mía de carretas! ¡Ay, ya me pasó! ¡Qué pena! ¡Qué pena con carretas! ¡Ay, que todo le huele a miado cejado! ¿Por qué tan sabaldada con carretas ahora? ¡Sáquenmelo un poco! Antes de la carretas le huele al calfor ¡Ahora le huele a miado! ¡Ay, qué porquería sea el calfor! ¡Eso es de las hormigas, no! ¡Es que le puede ver las hormigas! ¡Las cucarachas, carretas! ¡Ay, bueno! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Oyente! ¡Ay, bueno, que se les oiga con ganas! ¡Ay, qué fuerte! ¡Se superó! ¡Se superó este mal! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No puedo, no puedo! ¡No puede! ¡Suscríbete!